Hola amigos, soy Brandon Cardona Soto y vengo a mandarle un saludo a Maxima de la ciudad y vengo a presentarles mi auto que es un JETA 2022 como podrán ver, tengo aquí varios accesorios trae toda leoncita en la cajuela, toda leon en el Medallor tengo una réplica Rines BBS son 9 y media pulgadas atrás y 8 y media adelante como podrán ver de interiores, tengo una hawaiana y ahí me dieron mi reconocimiento de este evento de Coyotillos tengo los interiores en asientos de piel, color piel, de macosos Hola, soy el Maloto y que Maxima Velocidad los acompaño ¡Maisa!